El grupo Zafir Perfume ha inaugurado oficialmente la ampliación de su superficie industrial en el polígono de Malpica. Se trata de una expansión estratégica de más de 10 millones de euros de inversión gracias a la que el grupo de perfumerías blindará su equipamiento en innovación para convertirse en una de las fábricas más modernas y tecnologizadas de España. Con la ampliación de la planta, además de aumentar su capacidad productiva, Zafir espera crear más de 50 puestos de trabajo en 5 años y situar a Zaragoza a la cabeza del sector en Europa. Venir hoy aquí significa estar en una empresa que crece, que hace las cosas bien, que crea empleo, que crea riqueza y ojalá tengamos oportunidad de estar en muchas más empresas que den el ejemplo que hoy está dando Zafir. En las instalaciones actuales estamos un poco constreñidos ya de espacio y esto nos permite tener un mejor flujo logístico y unas mejores operaciones y aparte nos faculta para si tenemos un crecimiento futuro, como así esperamos, que realmente podamos incorporar mayores medios productivos y mayor personal para compasar con medios a ese crecimiento de mercado esperado. La instalación, que pasará de 20.000 a 40.000 metros cuadrados, albergará una planta altamente automatizada que ha sido diseñada para incorporar nuevos y mejorados procesos de robotización. Una apuesta por la eficiencia y la IMAX de Masí que le abrirá al grupo nuevas oportunidades de mercado a partir de 2020. Así fortalecerá su presencia en el mercado nacional e internacional. Digamos que tenemos muchos proyectos lanzados simultáneamente en muchos ámbitos de la empresa de automatización y de actualización hacia la industria 4.0. No solamente a nivel de logístico, que es este almacén, sino también a nivel de medios productivos. En ese sentido, realmente la robotización nos va a permitir ser más eficaces, más eficientes, dar mejor servicio al cliente y disminuir los tiempos de entrega. Por lo pronto, y a escasos días de haber arrancado las labores de edificación del terreno, ha sido colocado un simbólico naranjo como primer cimiento por su significado en el mundo del perfume. También una cápsula del tiempo con varios elementos representativos de la ciudad a modo de histórico tributo para homenajear la trayectoria de un negocio que echó a andar hace ya tres generaciones. Gracias.